¿Qué hará el rey Juan Carlos cuando la princesa Leonor J. U. R. E. la Constitución? La Casa Real ha anunciado la fecha en la que la princesa Leonor jurará la Constitución. El solemne acto se llevará a cabo el 31 de octubre, coincidiendo con su mayoría de edad, en una ceremonia que se celebra en las Cortes y marca uno de los hitos institucionales más importantes en la vida de la heredera del trono. Desde que asumió el título de princesa de Asturias en junio de 2014, tras la abdicación de su abuelo, el rey Juan Carlos, y la ascensión de su padre, el rey Felipe, al trono, la princesa Leonor ha estado preparándose para este momento crucial. En una declaración oficial, la Casa Real informó, después del acto en el Congreso, está previsto que en el Palacio Real la princesa Leonor reciba el collar de la Orden de Carlos III en presencia de los poderes del Estado y que a continuación se celebre un almuerzo con una representación de las más altas autoridades del Estado. También os queremos informar de que con posterioridad a los actos institucionales en el Congreso y en el Palacio Real, tendrá lugar en el Palacio de El Pardo una celebración familiar y de carácter privado que incluirá a la familia real, la familia de SM el rey y la familia de SM la reina, concluyeron. La Casa Real también ha confirmado que el rey Juan Carlos ha sido invitado a la celebración de su nieta. El emérito reside en Emiratos Árabes Unidos desde que abandonó España debido a problemas legales y presiones mediáticas. Esta invitación marca su regreso temporal a España y a la que fue su residencia durante décadas. La princesa Leonor comenzó su formación militar en la Academia Militar de Zaragoza el 17 de agosto. En sólo un mes, ha completado el módulo de formación básica del combatiente, que incluye ejercicios de tiro, prácticas de combate y actividades topográficas.